Sol Pérez y Guido Matsouni recibieron una bendición religiosa este sábado 28 de octubre del 2023 Sol Pérez Sol Pérez. Sol Pérez se casó Sol Pérez con Guido Matsouni de Valeria Maza Sol Pérez, los mejores y peores locs. En el lanzamiento de la película El Rapto así comenzó la historia de amor entre Sol Pérez y Guido Matsouni. Sol Pérez mostró el look que usará para casarse por Iglesia Noticias Bernardo de Monteagudo, un prócer polémico Marie Claire como Rosalía, te enseñamos cómo conseguir sus labios y dos cacaras de Valeria Maza Sol Pérez, los mejores y peores locs. En el lanzamiento de la película El Rapto para brisas el próximo Nissan Kicks tendrá el motor del cardean, habrá versión híbrida. Compartí esta nota Sol Pérez y Guido Matsouni recibieron una bendición religiosa este sábado 28 de octubre del 2023 y contaron con el apoyo de sus familiares y testigos. Aunque la ceremonia fue pequeña, la modelo eligió un look sencillo y fresco. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Sol Pérez aclaró que no quería pasar calor, ya que al momento de casarse hacían 28 grados. Es por eso que. Eligió un outfit que le permitió lucirse sin necesidad de ponerse mucha ropa. Me quiero poner algo sencillo, pero quería blanco. Tengo este vestidito que me compré que es un clásico blanco, expresó Sol Pérez mostrándole a sus seguidores el solerito que eligió para este día tan especial. En los pies, Sol Pérez llevó sandalias nude. El cabello lo lució suelto y el make-up fue en tonos naturales. Apelando al clásico menos es más. Si bien se delineó los ojos con color negro, en los labios utilizó labial nude también.